La llegada de la industria eléctrica a México está directamente relacionada con el crecimiento económico del porfiriato, en concreto en la década de 1890. Antes de que esto sucediera, Aguascalientes ya contaba con una especie de alumbrado público, empleando velas y luego se usó manteca, gas y petróleo. En 1885, la inversión extranjera y de élite local, la minería y la industria ferroviaria jugaron un papel importante para la llegada de la electricidad al estado, y fue justo en este año cuando se empleó por primera vez para fundir metales. A finales de 1889, el gobernador Alejandro Vázquez del Mercado, con el apoyo de la élite local y el Ayuntamiento de Aguascalientes, negoció la concesión del alumbrado público con la compañía norteamericana Interstate Gas and Water Works, quien al año siguiente instaló 396 lámparas eléctricas incandescentes en el centro de la ciudad. Fue así que el 15 de septiembre de 1890, los habitantes de Aguascalientes vieron atónitos que la ciudad ardía entre luces que brindaban la claridad del día. Años más tarde, la compañía cambió de razón social, denominándose Moctezuma Electric Company, y en 1902 traspasó su contrato como abastecedor de energía eléctrica a la compañía Luz y Fuerza Eléctricas de Aguascalientes S.A. De acuerdo a los datos históricos que le permiten observar la evolución del alumbrado público en México, entre 1958 y 1968, las lámparas incandescentes instaladas en casi todo el territorio nacional fueron sustituidas por las lámparas de vapor de mercurio, cuya operación se basaba en la descarga de electricidad de alta densidad a través de un gas de alta presión. Anteriormente se trabajaba con vehículos de escalera, una camionetita con tubos para la escalera, un camioncito hidráulico con una escalerita para poner postes, instalar postes. Se instalaron en el boulevard Zacatecas, en el boulevard San Luis y en la salida Calvillo. Los brazos había que subirlos, en el hombro, las luminarias también, para poder armar el poste ya instalado. En el alumbrado público existía mayormente en las colonias puro foquito incandescente de 100 watts, lo que era la colonia San Pablo, la España, todo lado de la orilla. Lo único que contaba con buen alumbradito, vapor de mercurio, la zona centro. En 1973 el alumbrado se modernizó con la instalación de luminarias de vapor de sodio de alta presión y para 1996 se inició la incorporación de lámparas de aditivos metálicos, tecnología que fue perfeccionándose para generar los aditivos metálicos cerámicos en el año 2009. Calificando al municipio de Aguascalientes con una de las ciudades ejemplares en la innovación de la instalación de 22.000 unidades en una red de alumbrado público. Lo que he vivido aquí ha sido un cambio técnico en cuanto a la realización de los proyectos. ¿Qué les podría comentar sobre los dibujos, los proyectos? Antes se hacían todo de forma manual, en restiradores, utilizando las reglas, escuadras y algún otro equipo. Y ahora actualmente todo se hace a través de computadora, los plotters y son actividades que nos permiten agilizar los proyectos y terminamos en menor tiempo. Fue a partir del año 2010 cuando a nivel nacional se dio paso a la instalación de luminarias con módulos de diodos emisores de luz, mejor conocidas como las lámparas de tecnología LED. Me tocó el cambio de vapor de sodio aditivo metálico, lo que es mejor conocido como luz amarilla a luz blanca, lo que comprende de segundo anillo hacia el centro. Y actualmente me está tocando la innovación de todas estas luminarias. Estamos emigrando de todo este tipo de tecnologías a la tecnología LED, lo cual va a ser muy beneficioso para toda la ciudadanía, ya que en espacios públicos, tanto en parques, avenidas principales, en las calles, vamos a mejorar la iluminación con esta nueva tecnología. Y por ende, la ciudadanía va a tener mayor seguridad. Hoy, gracias al impulso en la construcción de una ciudad moderna e innovadora que ha puesto la alcaldesa Tere Jiménez durante las dos administraciones municipales que ha encabezado, Aguascalientes está a punto de convertirse en una de las ciudades mejor iluminadas del país, ya que antes de que concluya este 2020, en nuestro municipio. Cada una de las 69,035 luminarias contarán con tecnología LED. Hoy, Aguascalientes brilla más que nunca.